Si no de noche quiero tomar chino de tequila Con los gorritos y los compitos vamos a perrear Hacemos la fiesta, compramos todo, escrito bueno para la copia Quiero ser el resto pa' ventar Quiero ser usarte y disfrutar, en el guapal no quiero bailar Voy a llegar esta noche a casa, voy hasta el suelo, voy a quebrar Ay, tú te ves tan buena cuando tú bailas, me vuelves loco Mi bici cuerpo me va a matar Sigue meleando las noches jóvenes, no no para perre guapango Todos vamos a bailar Es el conjunto, nuevo amanecer Y hoy se usa, se disfruta, en el guapal no quiero bailar Voy a llegar esta noche a casa, voy hasta el suelo, voy a quebrar Ay, tú te ves tan buena cuando tú bailas, me vuelves loco Baby, ese cuerpo me va a matar Sigue meleando las noches jóvenes, no para perre guapango Todos vamos a bailar A ti te gusta el perre guapango A ti te encanta el perre guapango Todos gozan el perre guapango Tú patrón en este ritmo, estamos perreando A ti te gusta el perre guapango A ti te encanta el perre guapango Todos gozan el perre guapango Tú patrón en este ritmo, estamos perreando A ti te encanta el perre guapango Gracias por ver el video.